Al menos 45 millones de personas de 16 naciones ubicadas al sur de África están amenazadas por el hambre debido a sequías, inundaciones y carencias económicas, informó la Organización de las Naciones Unidas. Esta crisis de hambre está en una escala que no hemos visto antes y la evidencia muestra que va a empeorar. La temporada anual de ciclones ha comenzado. Debemos evitar la devastación causada en 2019, manifestó por medio de un comunicado Lola Castro, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para África del Sur. Agregó que aunque la prioridad es atender a quienes necesitan de apoyo inmediato, la construcción de la resiliencia de los muchos más amenazados por las sequías y tormentas, cada vez más frecuentes y destructivas, es absolutamente esencial. Pidió a la comunidad internacional que acelere la asistencia de emergencia a millones de africanos que padecen de hambre y de los impactos del cambio climático, pues el programa tiene solo 205 millones de dólares de 489 necesarios para cumplir la asistencia financiera. Programa Mundial de Alimentos para África del Sur buscará asistir a más de 8 millones de personas que enfrentan niveles de hambre, de crisis o emergencia.